Pues vamos a ver la segunda parte de la entrevista que David Pérez nos realizó, nos hizo el favor de contarnos gran parte de su experiencia en el Super Bowl. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre los halcones marinos que son su equipo favorito, de cuáles son las actividades que tiene New Era en el Super Bowl. Interesante, muy interesante. Algún aficionado hicieron, no puede ser. ¿Has asistido a otros supertazones? Porque la experiencia es buenísima. Sí, tuve la suerte de ir el año pasado a Nueva Orleans. Me tocó el apagón en el estadio y todo. Pero ahora Nueva York creo que va a ser algo especial. El clima probablemente no nos trate muy bien, pero Nueva York, como tú sabes, es la casa de la NFL. Las oficinas de los headquarters de la NFL están en Nueva York. Nueva York nunca ha tenido un Super Bowl. Normalmente cuando el Super Bowl viste a la ciudad, y bueno, no creo que haya una ciudad más increíble que Nueva York. Y por lo que sé, va a estar vestido completamente de Super Bowl. Sé que Broadway se convierte en el Super Bowl Boulevard y que todos los eventos alrededor del Super Bowl en Nueva York se magnifican. Es un evento importantísimo, como tú me lo comentas, para yo creo que a nivel mundial. Y bueno, pues dos contrincantes interesantes. ¿A cuál le vas? ¿Por cuál le estás apostando? Yo voy a apostar por los Seahawks esta vez, aunque no debería decir. Yo le voy a todos los equipos. Pero bueno, tengo especial simpatía por los Seahawks desde hace muchos años. Me da mucho gusto verlos. Va a ser un super partido. La mejor defensiva contra la mejor ofensiva. Sin lugar a dudas el show es de Peyton Manning. Todos sabemos de lo que es capaz y será súper interesante ver si la defensiva de los Seahawks para la ofensiva de Peyton. Pero veamos, veamos qué pasa. Pues mira, yo le apuesto a los Broncos de Denver. ¿Y qué vamos a apostar? Hay que ponernos de acuerdo. Digo, el experto al final eres tú, pero vamos a ver. Yo creo que deberíamos apostar que si ganan los Seahawks, una semana que se ponga la gorra de los Seahawks. Me la pongo una semana. Ya, comprometido. Y al revés. Y al revés. Me parece excelente. ¿Y cómo apoya New Era México desde nuestro país al Super Bowl? Mira, nosotros cooperamos con la NFL en muchas cosas. Pero específicamente del Super Bowl, nosotros estamos siendo súper, fuimos súper agresivos para traer el producto del Super Bowl. Para tener todos los equipos. O sea, hoy día en más de 300 puntos de venta podemos tener no nada más un equipo, todos los equipos del NFL. Tenemos la gorra conmemorativa del Super Bowl. Tenemos, bueno, somos parte de las fiestas para ver el Super Bowl que tiene la NFL en Guadalajara, en la Ciudad de México. Estamos presentes. Estamos trayendo jugadores de la NFL en activo. Y bueno, podemos hacer todo el ruido posible para que la gente disfrute el Super Bowl con la gorra bien puesta. ¿Tu deporte favorito definitivamente el fútbol americano? Definitivamente el fútbol americano. Es emocionantísimo verlo. Esta vez seguí semana a semana cada cosa. Es espectacular. Y es, de verdad, es increíble ver cómo la gente en México se está enganchando tanto con el fútbol americano. Cada quien tiene su equipo. O sea, nosotros tenemos, a través de nuestras redes sociales, tenemos una respuesta de verdad increíble de cualquier cosa que ponemos alrededor de la NFL. Y es interesante lo que dices porque al final del día muchos mexicanos siguen el fútbol soccer como deporte oficial, ¿no? La mayoría de los mexicanos. Qué bueno lo que me estás diciendo ahorita y a enfocarse también a otras nuevas opciones como es el fútbol americano. Que no nada más lo celebran aquí porque hay muchos mexicanos que viven allá en Estados Unidos. Que también ya están cambiando al fútbol americano. Ah, qué bueno que comentas eso. Es súper interesante esa parte porque no excluye una cosa de otra, ¿no? Normalmente, lo que digo, nosotros en New Era sabemos que cada persona tiene su equipo de fútbol, soccer, su equipo de fútbol americano, su equipo de hockey, su equipo de béisbol, su equipo, ¿no? Y la verdad es que con nosotros se encuentran su gorra favorita de cada uno de los equipos que apoyan a los distintos, ¿no? Por ahí, no lo había comentado nunca en cámaras, pero por ahí les tendremos una sorpresita con algunos equipos de la Liga MX para el año que entra con gorras New Era.